bueno como cada mes desde que aparecen los datos publicados no exclusivamente desde el primero de diciembre de 2018 en este canal compartimos desde hace cinco años este este vídeo sobre la incidencia delictiva en méxico fíjense nada más les adelanto algo por cierto antes de empezar el la página de la comisión nacional de seguridad está caída desde ayer esta es la página donde reporta todos los días la que utiliza lópez para verificar cómo va la situación de la violencia en el país está caída desde ayer quién sabe por qué sea pero bueno este es el vídeo para el mes de noviembre lo que ven ustedes en rojo pues es lo que aumentó lo que ven en verde es lo que disminuyó este primer cuadro el de arriba compara el mes de octubre con el mes de noviembre y hubo una baja de 7.2 por ciento en el número de carpetas de investigación sobre homicidios y 9.3 por ciento en cuanto al número de víctimas aumentó el feminicidio hubo 7 feminicidios más y serían los únicos que aumentaron todavía aquí hay obviamente mucho que ver en relación a la pandemia porque todavía hay mucha gente que no sale todavía hay mucha gente que está en su casa entonces la movilidad pues obviamente provoca que disminuya el número de delitos esta es la comparación del mes de noviembre de 2019 y el mes de noviembre de 2020 comparando mes con mes de un año a otro año este mes de noviembre por cierto es el mes con menos homicidios en el sexenio de lo que va del delincuente lópez por cierto así le íbamos a decir ya no a partir del mes pasado se le acabó su tolerancia nunca lo habíamos citado así desde que empezó su gobierno pero pues él se puso el plazo para los que no sepan por qué el primero de diciembre y entonces desde el primero de diciembre es el delincuente lópez y estos son sus muertos bueno decía es el mes que menos homicidios ha habido desde que llegó al gobierno fueron dos mil seiscientos setenta no es nuevo tampoco es la cifra más baja ahora van a ver más o menos este es el número de delitos que disminuyó pues en 20 mil delitos en el mes de diciembre digo de noviembre perdón pero hay meses que tienen menos por ejemplo acá hay uno de ciento cincuenta y tres mil estos de acá abajo pues son los de la pandemia esto no significa no hay una tendencia a la baja porque aquí por ejemplo se podría considerar que hay una tendencia al alza entendiendo que fueron los meses de la pandemia se llegó a lo normal o lo que se esperaría ciento setenta mil ochocientos setenta y seis delitos en un mes bajo en el mes de noviembre sí pero pues ojalá se sostuviera en números menores que eso para poder considerar que si hay una tendencia a la baja el estado donde más delitos se cometen sigue siendo pues el estado de méxico ciudad de méxico y después guanajuato jalisco baja california nuevo león luego por cada cien mil habitantes la tasa pues al ser un estado bastante violento y muy pequeñito colima siempre aparece como el estado donde mayor incidencia de delitos hay por cada cien mil habitantes el más tranquilo pues sigue siendo campeche chiapas después de campeche y vean por ejemplo el estado de guanajuato no sigue estando entre los más altos baja california después de colima y en baja california no hay poquita gente bueno luego los que disminuyeron en proporción en relación con el mes de octubre disminuyeron todos los que están a la derecha hacia abajo número negativo y aumentaron la escala quintana roo nayarit y chiapas que se quedó igual luego por entidad federativa también noviembre pasado con este mes de noviembre pues los que están aumentando son nuevo león sonora tlaxcala sinaloa puebla hidalgo colima y nayarit aumentaron luego el homicidio doloso aquí ya saqué las cuentas miren hay meses que ha habido menos hay meses de dos mil quinientos pero desde el gobierno de lópez que sería este desde diciembre de 2018 desde los dos mil ochocientos noventa y dos este mes es la cifra más baja de estos 24 meses son 24 meses es el más bajo de todos sin embargo ya hice la cuenta para no hacerlo aquí pero bueno lo pueden comprobar ustedes mismos este año que empezaría aquí en enero con esta cifra de dos mil novecientos noventa y tres hasta que está aquí arriba de enero a noviembre llevamos más asesinatos que de enero a noviembre del año pasado es decir desde este de dos mil ochocientos sesenta y cinco hasta este dos mil novecientos veintiuno el año pasado teníamos treinta y un mil setecientos sesenta y cuatro asesinatos hasta noviembre este año ya llevamos treinta y un mil ochocientos setenta y uno aquí no están considerados todavía los feminicidios hay que sumarlos no entonces el promedio de asesinatos sin considerar todavía feminicidios es de noventa y cinco punto cuarenta y dos en el año más los feminicidios nos dan un total de noventa y siete y cachito sea en realidad la incidencia delictiva del delito pues considero yo el más grave el homicidio y el y los feminicidios pues no varía no al contrario aumentó o hasta el momento ha aumentado de noviembre de enero a noviembre de dos mil diecinueve a enero a noviembre de dos mil veinte ha aumentado pues más de cien no más de cien asesinatos es lo que ha ocurrido esta es la tabla en general de los delitos un millón seiscientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta y tres delitos en lo que va del año hasta el mes de noviembre y luego pues bueno lo de la el feminicidio bueno acá viene también arriba ahorita lo compartimos miren feminicidios ochocientos sesenta más en lo que va del año ochocientos sesenta acá viene la tablita era la primera feminicidio hubo ochenta y dos más y comparando con ochenta y cinco más perdón el número de víctimas y comparando con el mes con el año pasado pues igual hubo un aumento no el delito del feminicidio sigue creciendo en el país podríamos considerar que de mes a mes del pasado a este pues es un 10 por ciento y de este mes al mismo mes del año pasado es un 5 por ciento en total esto ya lo puse yo aquí ya lo hice en el sexenio de lópez han asesinado a 72 mil 454 personas ahora sí en dos años ya rebasó a los muertos oficialmente del sexenio del delincuente calderón en dos años superó los seis años del sexenio del sexenio del genocida calderón entonces lópez lleva 72 mil 454 muertos son sus muertos entonces aquí es muy claro no muy evidente como a no ser de este mes ha habido pues un aumento esto es lo que está pasando en el país el delito de homicidio doloso sigue sigue aumentando ya llevamos más que los que llevábamos a estas fechas el año pasado ahí se los dejo compas saludos y